Gaitero Gaiteros son los que quieren a nuestra gaita exaltar Su golpe tradicional, el canto que nunca muere Gaiteros son si prefieren cantarla con sabrosura En toda su esencia pura y no aquellos que la hieren Vengan con Jesús Lozano, Reyito y Pancho Morales O que no es rico González, que es el gran Ricardo Aguirre Que junto a cinco Rodríguez, son gaiteros soberanos Gaiteros son huelga y rompenlo, mi bolinco y un sinfín De gaiteros de postín, del pueblo maracaidero Son regánsito y romero, sur para viernes y así Gaiteros son los gaiteros, y valga la redundancia Que saben de la importancia de nuestro himno pascuero Porque no es aquel gaitero, quien deforma su cadencia Y destruye su inconsciencia, el folclor maracaidero Gaiteros son Jesús Lozano, Rayito y Pancho Morales O que no es rico González, que es el gran Ricardo Aguirre Que junto a cinco Rodríguez, son gaiteros soberanos Gaiteros son huelga y rompenlo, mi bolinco y un sinfín De gaiteros de postín, del pueblo maracaidero Con erasimo y romero, sur para viernes y así Han sido y son los gaiteros, los que la gaita exaltaron Y por el mundo llevaron, su ritmo y sabor pascuero Y los que al su día le dieron, con don aire y con orgullo Como Virgilio Carrullo, su rango imperecedero Gaiteros son Jesús Lozano, Rayito y Pancho Morales O que no es rico González, que es el gran Ricardo Aguirre Que junto a cinco Rodríguez, son gaiteros soberanos Gaiteros son huelga y rompenlo, mi bolinco y un sinfín De gaiteros de postín, del pueblo maracaidero Con erasimo y romero, sur para viernes y así Gaiteros del tiempo aquel, de musa y de inspiración Que dieron a su región, gaitas buenas a granel Y como flores de argel, mi gaita vuelve a brillar Cuando se escuche entonar, a la gaitera mujer Gaiteros son Jesús Lozano, Rayito y Pancho Morales O que no es rico González, que será Ricardo Aguirre Que junto a cinco Rodríguez, son gaiteros soberanos Gaiteros son huelga y rompenlo, mi bolinco y un sinfín De gaiteros de postín, del pueblo maracaidero Con erasimo y romero, sur para viernes y así Gaiteros son Gaiteros son huelga y romero 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 Fue y romero La maracaidero son huelga y romero La maracaidero son huelga y romero El puebloaders son huelga y romero